La red neuronal nos da una manera de responder a esa pregunta. Después cuando veamos cómo se estructura la red, ya dijimos, una neurona es básicamente una línea. Un regresor lineal, después de una fusión de activación, prácticamente idéntico a lo que sería un regresor logístico, una línea. Pero dos neuronas son dos líneas entonces. Podría tener una línea aquí, podría tener una línea acá. Luego una tercera neurona son tres líneas, podría tener una línea ahí. Y después de eso podría tener una neurona que tome esas tres neuronas para formar una superficie que ya no es una línea. Es una combinación de líneas. Y si yo pongo muchas neuronas, entonces voy a tener cada vez una figura más compleja. Esa es la gracia entonces de irme para el mundo no lineal. Después vamos, voy a cobrar más o menos rápido este tiempo. Mira, aquí hay una red neuronal que se está drenando sobre estos datos. Un poquito de pequeño. ¿Te doy? Sí. Entonces aquí tenemos los mismos datos de antes. Y lo que estoy dibujando es rojo y en azul, que es una superficie de clasificación. Está llegando la tinta de tu regalo. Está llegando. Está llegando. ¿Esa es la pregunta? No, porque no creo en internet. Ah, incluso en internet. Adelante, adelante. Voy a ganar los datos. Bienvenidos. Entonces, luego voy a revisar un poquito este código para que aprendamos cómo se programó esta red. Lo primero que me gustaría es que viéramos los resultados, que comparáramos los resultados. Ya entonces, ya habíamos dicho en nuestro ejercicio mental lo que sería haber clasificado como una línea. Y ya se podría ser así, así, o en cualquier dirección. Uy, ya partió el perro. Se trajeron a todos. Ya hay que ponerle un cartel de... Un pañuelo de... Ha estado por el día. Vino a rascarse, mamá. Ya entonces, tenemos la superficie de clasificación de nuestra red. Es una red neuronal de dos clases. O sea, tiene una sola neuronal en la salida. Una salida que va entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, lo azul es un color. Lo rojo... O sea, lo azul es un color, claro. Lo azul es el 1. Lo rojo es el 0. Donde está blanco, ahí es donde la probabilidad de salida de esta red es 0-5. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un resultado de la... ...con un albayestiano? Entonces, ahora voy a estrenarla, ¿puedes? Esto es solamente para que nos hagamos una idea de la... Luego vamos a revisar el código. Es decir, el entrenamiento no progresa de una manera tan distinta. De hecho, la curva que está aprendiendo para clasificar no es tan distinta. Si nos podríamos dar cuenta de algunos detalles. Después, cuando comparemos esta figura con la figura de arriba. ¿Ya? Que es alguna de las ventajas, tal vez, de... ...de la red de la adhesión que vamos a ir a saltar. Entonces... ...de la red de la adhesión que vamos a ir a saltar. Entonces... ...de la red de la adhesión que vamos a ir a saltar. ...de la adhesión que vamos a ir a saltar. Entonces... ...de la adhesión que vamos a ir a saltar. ¿Ya? En este caso yo la estoy... ...la estoy demostrando, la estoy visualizando con dos. Con dos de sus momentos. ¿Ya? O sea, recordemos que una distribución estadística se describe a través de sus momentos. Una gaussiana, por ejemplo, se describe a través de su media. ¿Dónde está? Su desviación. Y qué tan ancha es. Pero una distribución más general va a tener muchos más momentos. Podría tener simetría. Podría estar más hacia un lado que al otro. Podría tener la fructosis. Entonces aquí... ...estoy mostrando un poco... ...lo que quiero mostrar es la diferencia con la red neuronal normal. La red neuronal normal me daba algo similar a esto. O sea, solamente... ...es clasificar solamente con la media. ¿Se fijan? Clasificar solo con la media. Esta red, además, me dio este gráfico. Porque es instalador. Ya vamos a ver cómo se programa esto. De dónde sale todo esto. Prácticamente es un poco distinto. Esta es la descripción estándar de mi predicción. Entonces el azul oscuro significa varianza más grande. ¿Ya? El blanco, en este caso, está... ...significa varianza cero. ¿Ya? Que es la mínima varianza. La varianza no negativa. Así que la mínima es cero. La máxima es este color azul. Entonces la red nos está diciendo... ...que aquí, en esta parte... ...en esta parte... ...la clasificación que me está dando es más incierta. Porque la varianza de la distribución es un poco más grande. ¿Ya? Y no solo eso. Yo puedo saber... ...cuántas descripciones de estándar mide. Entonces yo le puedo dar una interpretación. ¿Están puestas? Yo podría decir... ¿Sabes qué? Mi clasificador... ...mi clasificador solamente decide si el perro gato... ...en el escenario... ...en el escenario donde la incerteza es baja. Si la incerteza fuera muy alta... ...entonces yo en lugar de decir perro gato digo... ...búscate más datos... ...o... ...no puedo decidir por ti... ...revisalas tú. ¿Ya? Esto es importante porque en varias aplicaciones... ...podríamos imaginarnos una aplicación médica... ...donde una red neuronal está procesando imágenes de radiografías... ...ayudando tal vez al diagnóstico de un médico... ...y... ...de verdad no queremos que una red neuronal tome una decisión... ...cuando... ...cuando no tiene suficiente confianza... ...cuando la incerteza es muy alta. Y... ...nuevamente podríamos visualizarlo... ...como lo que mencioné recién... ...la red podría saber... ...tal vez cuando... ...la imagen es demasiado complicada para tomar una decisión... ...cuando la incerteza es muy alta... ...y levantar una banderita y diga... ...llámen al médico... ...en cierto sentido es igual el mejor que... ...que... 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 ...significan... ...estás como el poder extremo... ...un extremo... ...que es el extremo de hoy en día... ...donde el médico tiene que revisar todo... ...y eso nos lleva a que... ...las horas médicas nos dan abasto... ...por algo tenemos tantas listas de espera... ...podríamos ayudar al médico... ...facilitándole algunas pegas... ...por ejemplo... ...esas pegas más... ...más... ...simples... ...de reconocimiento... ...yo no quiero decir que... ...ver... ...tomar la radiografía y ver lo que hay es fácil... ...pero es una tarea que el médico hace... ...y hace en un ratito... ...es algo más o menos automático... ...y es algo que en las redes coronales funciona súper bien... ...por supuesto... ...el peligro de delegar todo eso a la máquina... ...es que la máquina esté mal entrenada y se equivoque... ...entonces esta... ...esta... ...se fijan esta... ...el espíritu como bayesiano... ...de ir pidiendo la incerteza... ...tal vez levantar esa banderita para pedir ayuda... ...está súper en sinergia... ...con un aprendizaje... ...que... ...que involucra a la persona... ...involucra al médico en este caso... ...el médico podría revisar... ...ah no sabéis qué... ...la etiqueta tal vez que... ...que me llevó a tomar esa decisión... ...estaba mala... ...la cambio... ...la doy vuelta... ...mejora la máquina... ...mejora la máquina... ...disminuye... ...disminuye la incerteza... ...después la incerteza se va para otro lado... ...entonces... ...si fijan... ...pasamos de tener solamente esto... ...que era la... ...la media... ...la media de esta distribución... ...a tener además la varianza... ...y por supuesto... ...tiene muchas más cosas... ...yo estoy dibujando... ...estoy dibujando los primeros dos momentos... ...pero tiene muchos más... ...entonces... ...el poder de interpretación... ...eh... ...aumenta considerablemente... ...y eso... ...lo hicimos para un dataset... ...muy trivial... ...de dos atributos... ...algo muy sencillo... ...pero en realidad puede hacerse... ...en muchos otros casos... ...yo aquí en vivo... ...en vivo... ...soy entrenando... ...una red neuronal... ...para clasificar... ...el dataset... ...de dígitos manuscritos... ...en NIST... ...en clase... ...o sea... ...no hay... ...el que trabaje en redes neuronales... ...tiene que haber... ...trabajado alguna vez... ...con esas... ...imágenes de 28 por 28... ...esas pequeñas estampillas... ...con... ...dígitos manuscritos... ...que usaron... ...creo en el... ...correo postal estadounidense... ...para automatizar... ...eh... ...para automatizar... ...la lectura de los... ...de los cartas... ...o algo así... ...eh... ...que es un... ...ejemplo que hoy en día... ...se usa... ...digamos... ...de benchmark... ...porque ya es... ...como un ejemplo... ...de procesamiento... ...de imágenes de juguete... ...hoy en día... ...se sigue usando... ...de benchmark... ...entonces... ...yo voy a entrenar aquí... ...un poquito... ...voy a entrenar... ...el entrenamiento... ...el renderonal... ...no va a ser muy buena... ...pero... ...justamente... ...podríamos... ...estudiar un poco... ...que es lo que sale de él... ...entonces aquí... ...un poco esto... ...una visualización... ...entonces yo tomo una imagen... ...tomo una imagen de este 7... ...se la alimento a mi red neuronal... ...pero ahora mi red neuronal... ...ya no es... ...no es... ...una arquitectura fija... ...que me dice simplemente... ...esto es un 7... ...o esto es un 1... ...o esto es un 2... ...sino que yo le puedo preguntar varias veces a mi red... ...y yo le pregunto, le pregunto, le pregunto... ...aquí le pregunté 100 veces de hecho... ...le pregunté 100 veces... ...y de las 100 respuestas que me dio... ...yo puedo estudiar... ...puedo estudiar... ...cómo se distribuyen esas otras respuestas... ...entonces... ...en este caso... ...se fijan... ...yo... ...veo un ratito... ...que la mayoría de las veces me dio que era un 7... ...entonces la red entendió que eso es un 7... ...y yo a esto le puedo... ...le puedo calcular muchas cosas... ...por ejemplo... ...aquí arriba le estoy calculando la entropía... ...ya... ...esta es una distribución discreta... ...entonces... ...puedo calcular su entropía... ...para ver qué tan incierta es... ...el caso más incierto... ...que sería que la red absolutamente no sabe nada... ...son 10 categorías... ...sería que todas... ...que todas sean iguales... ...cierto... ...que sea uniforme... ...ese sería el caso de máxima entropía... ...el caso de mínima entropía... ...sería... ...algo tal vez parecido a esto... ...pero más extremo... ...que sea uno súper grande... ...y los otros dos en cero... ...ahí la red no tiene ninguna incerteza... ...entonces ese es un ejemplo... ...un ejemplo lindo... ...un 7 que... ...que cualquiera le puede reconocer como 7... ...vamos a buscar uno más feo... ...ese... ...un 2... ...y claro... ...la red dice que es un 2... ...pero se ve que hay harta... ...harta incerteza también... ...porque hay otros... ...eh... ...si bien 2 es el máximo... ...hay otros que también se levantan bastante... ...por ejemplo 3... ...y 3... ...igual comparte un poco... ...comparte por lo menos una parte aquí... ...con este 2... ...hay otros por ejemplo que... ...que nunca dijo que... ...nunca dijo que es un 7... ...nunca dijo que es un 4... ...entonces así... ...se fijan... ...aquí lo estamos haciendo con este ejemplo de juguete... ...que nosotros entendemos perfectamente los números de los dígitos más escritos... ...entonces... ...podemos hacer esa interpretación de... ...ah... ...bueno... ...es que se confunde con este... ...porque se parece en tal cosa... ...pero eso... ...después lo podríamos llevar... ...lo podríamos llevar a otras aplicaciones... ...un 1... ...clarito un 1... ...no se parece a nada más... ...un 0... ...también bastante 0... ...un 4... ...un 4... ...pero... ...este 4... ...se fijan... ...en realidad la red... ...cree... ...cree que es más un 9... ...cree que es más un 9... ...ah... ...ah... ...igual... ...tengale paciencia esta red neuronal... ...o sea... ...la entrené por 10 épocas... ...aquí... ...normalmente uno no entrena una red neuronal por tan poquito... ...normalmente... ...uno... ...toma el conjunto completo... ...yo estoy usando un subconjunto... ...toma el conjunto completo... ...lo entrena por... ...varias horas... ...se va a tomar un café... ...deja ahí que... ...siga iterando época a época... ...hasta que alguna vez el error... ...el error de validación empiece a subir... ...esa es la receta machine learning... ...no es como lo que yo hice... ...que es ponerle stop... ...para poder seguir con el tutorial... ...entonces... ...eh... ...no nos extrañemos de que... ...de que en este caso se esté equivocando... ...aunque de todas maneras... ...podríamos... ...podríamos darle... ...darle... ...el análisis que le estábamos haciendo antes... ...porque... ...en realidad este 4... ...si nosotros le agregamos una línea aquí... ...es bastante 9... ...entonces... ...tal vez faltó un poquito más de entrenamiento... ...para que estas manos se cambien... ...ya... ...bueno... ...y así podemos seguir... ...susivamente... ...otro... ...otro 4... ...y este 4... ...si que está feo... ...creí que es un 7... ...o creí que es un 9... ...ese 9... ...si cree que es un 9... ...bueno... ...pero eso es... ...un poco lo que les quería mostrar... ...están aquí... ...partimos de... ...partimos del dato... ...y llegamos... ...no a una sola respuesta... ...sino a muchas respuestas... ...y a esas muchas respuestas... ...entonces... ...yo después las puedo estudiar... ...como una distribución... ...y puedo usar... ...toda la teoría... ...que hay en ese campo... ...o sea... ...puedo caracterizar esa distribución... ...ver dónde está localizada... ...qué tan ancha es... ...que tan grande es su entropía... ...si está... ...tal vez... ...inclinada... ...hacia la derecha... ...o hacia la izquierda... ...o tal vez para dónde... ...eh... ...y entender un poquito más... ...la respuesta que está dando la red... ...ya... ...eh... ...y por qué la respuesta es una... ...es una distribución... ...por qué la respuesta es distinta cada vez... ...ahí el secreto está... ...una red neuronal normal... ...que tiene parámetros fijos... ...tiene una salida fija... ...entonces... ...el... 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 ...en realidad la red neuronal... ...es algo bastante simple... ...lo único que uno hace... ...es que los parámetros... ...en vez de ser un... ...un valor fijo... ...un número... ...son ahora... ...una variable aleatoria... ...ya... ...que tiene una distribución... ...entonces... ...si todos mis pesos... ...y todos mis parámetros... ...tienen una distribución... ...claramente... ...yo le paso un input... ...que fijo... ...como mis pesos... ...son variables aleatorias... ...mi salida es también... ...una variable aleatoria... ...y por eso es que... ...yo pudo correr la red... ...muchas veces... ...100 veces... ...y obtener resultados distintos... ...ya... ...mi red es en sí... ...ahora... ...una distribución... ...muy bien... ...y eso es lo que se propaga... ...en llegar acá... ...esto es lo que más... ...nos interesa a nosotros... ...por supuesto... ...no es la incerteza... ...no es la distribución... ...de los pesos... ...nos interesa la distribución... ...de las salidas... ...ya... ...el posterior predictivo... ...ya... ...volvamos un poco más atrás... ...para seguir tratando de este tema... ...como dije... ...la neurona... ...la neurona artificial... ...no es más... ...que un regreso lineal... ...entonces... ...vamos... ...para empezar con la matemática... ...vamos a volver... ...vamos a ir bien... ...bien... ...entonces... ...que es un regreso lineal... ...es decir... ...tengo... ...mi doble B... ...que es... ...mi... ...mi pendiente... ...si nos imaginamos... ...que esto no es una suma... ...y es que esto es sólo... ...el caso más simple... ...de... ...de una dimensión... ...entonces ve... ...que tanto... ...se aleja del plano... ...doble B... ...la pendiente... ...X es mi entrada... ...eso es una línea... ...y si yo tuviera más dimensiones... ...entonces ya no es una línea... ...es un hiperplano... ...o qué sé yo... ...ya... ...y eso es mi regreso lineal... ...y yo a esto... ...a esto... ...le puedo aplicar... ...una función de activación... ...y eso ya sería... ...na neuronal... ...entonces... ...es bueno que entendamos un poco... ...eh... ...la regresión lineal... ...entonces... ...eh... ...como se entrena usualmente... ...una regresión lineal... ...digamos... ...desde el punto de vista... ...como súper matemático... ...sin meter nada de estadística... ...una regresión lineal... ...se entrena... ...minimizando esto... ...minimizando esta función de costo... ...si lo vemos así... ...como... ...minimizar función de costo... ...es como... ...lo que hacen... ...la mayoría de los autoridades... ...de Machine Learning... ...toman una función de costo... ...la minimizan... ...y eso es... ...eso es arrendizaje... ...entonces la función de costo... ...aquí es... ...la salida de mi... ...de mi variable dependiente... ...ya... ...y menos... ...la salida... ...de mi regresor... ...ya... ...los restos... ...los elevo al cuadrado... ...y los sumo... ...yo creo que eso sea chiquitito... ...yo creo que los errores sean pequeños... ...este entonces... ...el mínimo error cuadrático... ...ya... ...eh... ...y esta es una solución... ...muy famosa... ...la solución de mínimo cuadrado... ...eh... ...que tiene... ...que tiene... ...una forma cerrada... ...ya... ...de hecho esta es la fórmula... ...esta es la fórmula para los parámetros... ...los parámetros del modelo... ...recordemos que este entonces... ...un modelo que es lineal... ...este modelo de lineal es básicamente... ...fi... ...fi por este parámetro... ...este vector de parámetros... ...teta... ...ya... ...entonces... ...esta fórmula... ...yo la puedo derivar... ...igual a la cero... ...pum... ...y tengo esta solución... ...la solución de mínimo cuadrado... ...ya... ...entonces... ...esto es como... ...la solución de regresión lineal... ...desde un punto de vista súper... ...de optimización... ...numérico... ...no hay todavía mucho... ...mucho de estadística aquí... ...pero la verdad es que sí hay... ...sí hay de estadística... ...porque hay unos supuestos... ...ahá escondido... ...que... ...que... ...cuando lo resolvemos de esa manera... ...como lo veíamos arriba... ...lo estamos obviando... ...pero en realidad... ...existe el supuesto... ...o sea... ...claramente... ...nuestro modelo... ...no hay... ...no queremos que ajuste perfectamente... ...los datos... ...ya... ...porque nuestro dato es el ruido... ...nosotros queremos que nuestro modelo... ...nuestro modelo no aprende el ruido... ...entonces en realidad... ...estamos... ...lo que estamos tratando de... ...de resolver es esto... ...que apareció ahora aquí... ...un épsilon... ...un más épsilon... ...es el ruido... ...¿ya? ...entonces... ...este modelo... ...que era la regresión lineal... ...sigue igual acá... ...le sumo este ruido... ...y este ruido... ...yo tengo que hacer algún supuesto sobre él... ...por ejemplo... ...si conozco las características del sensor... ...que voy a ocupar... ...ahí es donde yo podría poner los supuestos... ...y un supuesto típico... ...es que el ruido es independiente... ...¿ya? ...si yo mido el ruido... ...en un instante... ...y luego en otro... ...o... ...si lo mido y después lo mido de nuevo... ...y lo mido de nuevo... ...y lo mido de nuevo... ...todos esos sucesos de medición... ...son independientes... ...¿ya? ...y además podría asumir también... ...que... ...que es idénticamente distribuido... ...que tiene la misma distribución... ...de hecho... ...para los que son ingenieros eléctricos... ...el supuesto clásico... ...ruido blanco... ...ruido blanco... ...que es... ...idénticamente distribuido... ...por ejemplo... ...gaussiano... ...y ahí está... ...y ruido blanco... ...si yo asumo que mi ruido es gaussiano... ...entonces por supuesto tengo que asumir... ...algo sobre esa gaussiana... ...en este caso yo voy a asumir... ...que tiene media cero... ...¿ya? ...y una cierta varianza... ...una cierta varianza sí... ...entonces se fijan... ...ahí... ...para... ...del resultado que teníamos antes... ...estamos agregándole varias cosas... ...agregamos entonces el ruido... ...y además modelamos... ...en este caso lo modelamos... ...como una gaussiana... ...con una varianza... ...con una cierta varianza... ...con eso entonces yo ya puedo calcular... ...la probabilidad de I... ...la salida de mi regresor... ...dado la variable independiente... ...y mi vector de parámetros... ...y nosotros sabemos... ...porque ya lo acabamos de decir... ...de hecho lo definimos... ...si esto es normal... ...y esto es un número simplemente... ...no tiene distribución... ...significa que todo esto es normal también... ...¿ya? ...de hecho... ...la media de la normal... ...como esto tiene media cero... ...entonces la media se convierte en esto... ...el modelo es la media... ...y mi supuesto del ruido... ...aquí va... ...el ruido es normal... ...con una cierta varianza... ...entonces... ...con eso... ...con eso... ...ya tengo un ingrediente... ...tengo el primer ingrediente... ...hay un segundo ingrediente... ...el segundo ingrediente... ...que lo mencioné... ...lo mencioné hace un momento atrás... ...mis parámetros... ...mis parámetros... ...también podrían tener una distribución... ...¿ya? ...eso es lo que se llama el traje... ...usualmente... ...en los modelos de Machine Learning... ...uno habla de regularización... ...dice... ...tengo un modelo... ...mi modelo es muy complejo... ...yo lo penalizo... ...de alguna forma... ...una forma de penalizarlo... ...para que no se sobrejuste... ...que regularizar... ...hay distintas maneras... ...de regularizar... ...eh... ...regularizar... ...desde el punto de vista... ...bayesiano... ...es básicamente... ...ponerle un prior... ...a tus parámetros... ...entonces... ...yo podría... ...decirle... ...a mis parámetros... ...o asumir... ...por ejemplo... ...que mis parámetros... ...se distribuyen normal... ...en este caso... ...estoy... ...haciendo una regresión... ...una regresión lineal... ...entonces... ...mis parámetros... ...no tendrían por qué ser... ...solo... ...solo positivo... ...solo negativo... ...pueden estar en cualquier parte... ...de los números reales... ...entonces... ...voy a decir que son normales... ...que tienen media cero... ...y que tienen una cierta covarianza... ...ya... ...otro supuesto más... ...tenemos uno... ...ya... ...ahora te llevamos dos... ...tengo un prior... ...distribución para theta... ...y tengo entonces ahora... ...una distribución para i... ...ya... ...una distribución para i... ...dado los parámetros... ...el prior lo que nos da... ...es nuestro espacio de posibilidades... ...para nuestro modelo... ...ya... ...lo podemos ilustrar de esta forma... ...claro que... ...para que funcione... ...tengo que... ...lo revés... ...entonces... ...¿qué estoy mostrando aquí? ...tengo mi prior... ...mi prior que es normal... ...se fijan... ...aquí ya estoy usando un poco... ...de la maquinaria de Torch... ...tengo... ...un prior para mis parámetros... ...que es... ...normal... ...normal con media cero... ...y... ...en este caso... ...con una... ...desviación estándar de cinco... ...ambos... ...el... ...el B... ...que es el sesgo... ...y el W... ...que es un peso... ...o la pendiente... ...¿ya?... ...entonces... ...ambos... ...tienen un prior que es... ...0... ...5 cuadrado... ...en este caso... ...porque esta es la desviación estándar... ...entonces... ...la variancia sería 5 al cuadrado... ...25... ...entonces aquí yo le pongo mi prior... ...y... ...cada vez que yo llamo a este modelo... ...me va a crear uno nuevo... ...es como... ...es como muestrear desde una gaussiana... ...entonces yo creo, 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 creo... ...y estos son los que me estaban... ...estas son... ...todas las líneas que yo he ido creando... ...son 100... ...entonces esto es lo que... ...lo que mi modelo potencialmente puede hacer... ...este es su espacio de posibilidades... ...¿ya?... ...como sigo... ...la solución en este caso... ...la solución... ...ahora que tengo un prior... ...y que tengo una distribución... ...para mi salida... ...es... ...la solución de máxima posterior... ...¿ya?... ...probablemente muchos les... ...les debe sonar la solución de máxima verosimilitud... ...uno parte con su modelo... ...propone una verosimilitud... ...que de hecho nosotros lo... ...lo hicimos aquí... ...un poco sin mencionarlo... ...al decir que... ...nuestro proceso... ...nuestro sensor... ...tiene un ruido... ...que es normal... ...con... ...que es normal... ...cauciano... ...con una cierta varianza... ...ya estamos dándole la verosimilitud a esto... ...y después simplemente buscamos... ...el modelo que maximiza esa verosimilitud... ...pero en este caso... ...nosotros tenemos un ingrediente extra... ...es el private... ...¿ya?... ...entonces en realidad... ...lo que... ...lo que vamos a hacer... ...es máximo posteriori... ...aquí... ...no es que... ...no... ...no... ...es que me faltan... ...es que estaban en la... ...en la anterior... ...para los que no estén tan... ...digamos... ...eh... ...al día... ...con estadística y probabilidades... ...en este... ...en este gifcap... ...que yo les compartí... ...el non-boxeo... ...que se llama... ...probabilidades de inferencia... ...es un repaso... ...de probabilidades... ...estadístico... ...que asume... ...que no conocen casi nada... ...es un buen... ...buen punto de partida... ...si es que... ...si es que... ...no se acuerdan... ...es que no están... ...todas las propiedades básicas... ...teorema de Bayes... ...es básicamente... ...lo más importante... ...que vamos a necesitar aquí... ...eh... ...algunas discusiones... ...porque el significado... ...de probabilidades de inferencia... ...y aquí es donde... ...donde estamos resolviendo... ...nuestra regresión lineal... ...o sea... ...nosotros lo que queremos... ...para... ...qué significa resolver... ...nuestra regresión lineal... ...de forma bayesiana completa... ...es obtener esto... ...es obtener el posterior... ...de mis parámetros... ...dado mi dataset... ...¿ya? ...para un modelo en particular... ...esto es lo que yo quiero... ...¿ya? ...esto es el sueño... ...el sueño bayesiano... ...y el sueño bayesiano se obtiene... ...un problema de bayes... ...obviamente... ...entonces por un lado... ...tenemos la verosimilitud... ...que se fijan... ...nosotros ya dijimos... ...para nuestra regresión lineal... ...que es una normal... ...que viene de nuestro supuesto... ...que hicimos sobre el ruido... ...luego... ...nuestro crayón... ...otro supuesto más... ...asumimos que era normal... ...y luego... ...esta cosa de abajo... ...que es la evidencia... ...que se fijan... ...no depende... ...esto ya no depende del tema... ...entonces si yo quiero... ...yo quiero encontrar... ...el máximo... ...el máximo de este posterior... ...ya... ...que es lo que hace... ...el máximo posteriori... ...el máximo de este posterior... ...este término no influye... ...porque el pétano está aquí... ...entonces no es necesario... ...no es necesario... ...ese término... ...si solamente queremos... ...el máximo... ...ahora si queremos... ...la distribución completa... ...ahí si lo necesitamos... ...y ese es el gran problema... ...de la estimación bayesiana... ...pero aquí ya no vamos a llegar a eso... ...de momento digamos... ...que solamente quiero... ...el máximo de esto... ...entonces solamente... ...me interesa... ...estos dos... ...y de hecho... ...si yo quiero el máximo... ...lo típico es que uno le aplica... ...no nunca el máximo de esto... ...sino que el logaritmo de esto... ...porque el logaritmo es monotónico... ...entonces... ...o en el logaritmo... ...voy a llegar al mismo teta... ...y el logaritmo tiene la ventaja... ...de que me separe estos tres términos... ...entonces voy a tener... ...el logaritmo de la verosimilitud... ...más logaritmo del priori... ...ya... ...menos logaritmo de la evidencia... ...que no depende de teta... ...entonces... ...se puede ir para la casa... ...aquí está... ...lo que digo... ...posterior... ...verosimilitud... ...prayer... ...evidencia... ...entonces volvemos ahora... ...a nuestra regresión lineal... ...queremos hacer nuestro máximo a posteriori... ...tenemos nuestra verosimilitud... ...nuestra log verosimilitud... ...ya se fijan... ...ahí está la verosimilitud y el priori... ...entonces el logaritmo puede separar estos... ...ambos... ...y me queda por un lado... ...el logaritmo de la verosimilitud... ...y el logaritmo del priori... ...y esto... ...eh... ...hay un signo aquí... ...sale un signo menos... ...por eso es que cambia de máximo a mínimo... ...pasamos de maximizar este... ...este... ...el numerador... ...el numerador... ...del posterior... ...pasamos a minimizar esto... ...minimizar el error cuadrático... ...minimizar este término de aquí... ...que venía... ...esto viene del argumento de esta normal... ...ya... ...entonces... ...tengo estos dos términos... ...los quiero minimizar... ...y esto... ...por suerte... ...en este caso... ...también tiene una solución cerrada... ...yo puedo derivar esto igual a cero... ...yo tengo una solución... ...ya... ...y la solución es esta de aquí... ...que... ...básicamente es... ...muy parecida... ...a la que teníamos antes... ...se parece mucho a la solución de mínimos cuadrados... ...ya... ...falta... ...o sea... ...más que falta sobra... ...comparación con la otra... ...esto... ...aquí hay un término extra... ...que es el término lambda... ...y ese término lambda... ...se fijan... ...tiene que ver con esto... ...tiene que ver con... ...nuestro supuesto... ...sobre el ruido... ...y nuestro supuesto... ...sobre el prayo... ...entonces... ...digamos por ejemplo... ...se fijan... ...aquí está la covarianza del prayo... ...a la menos uno... ...digamos que... ...que yo no sé nada... ...en mi parámetro... ...yo no sé nada... ...no... ...no quiero... ...no quiero quemarme las manos... ...entonces... ...que hago con una covarianza... ...que es grande... ...muy ancha... ...es muy... ...incierta mi estimación... ...si mi estimación es muy incierta... ...entonces... ...¿qué va a pasar?... ...que esta cosa se va a hacer grande... ...y a la menos uno... ...entonces... ...esto va a meter a cero... ...entonces... ...vamos a volver a la solución de antes... ...la solución de antes... ...es un caso particular de esto... ...es el caso particular... ...donde... ...en realidad... ...es el caso particular... ...que puede ocurrir en muchas situaciones... ...una de ellas... ...es que... ...la incerteza de mi prior sea muy grande... ...eso es básicamente decir... ...que mi prior no me está a ayudar en nada... ...¿ya?... ...no me define nada... ...eh... ...eso... ...entonces... ...esa solución... ...que se llama... ...mínimo cuadrado regularizado... ...¿ya?... ...viene... ...se fijan... ...sale... ...de todos estos supuestos... ...que nosotros decimos... ...lo que sí... ...la mayoría de la gente... ...cuando usa mínimo cuadrado regularizado... ...nunca se preocupa de esos supuestos... ...llega... ...toma esa solución... ...y la culpa... ...pero nosotros aquí sabemos... ...de dónde salió... ...salió... ...de haber asumido algo... ...de nuestro prior... ...de haber asumido algo... ...sobre el proceso... ...que capturó nuestros datos... ...sobre nuestra velocimilitud... ...ahí está la pregunta... ...¿qué pasa si la varianza del prior... ...es muy grande... ...eso es lo que se llama un prior... ...que no informa... ...no es informativo... ...cuál sería la solución bayesiana... ...ya... ...recordemos que el bayesiano era... ...todo el posterior... ...eso quedó yo... ...entonces... ...ya no me... ...no me... ...no me complace simplemente... ...trabajar con esto... ...se fijan... ...el posterior... ...yo arriba dije... ...bueno... ...el posterior es proporcional... ...a la verosimilitud por el prior... ...y el término que era la evidencia... ...que no depende de teta... ...va a la casa... ...pero ahora yo quiero el posterior... ...ya no quiero solamente el máximo de... ...entonces... ...la evidencia tiene que volver... ...eh... ...aquí hay una parte... ...digamos... ...matemática bien pesada... ...que por supuesto no la voy a ver... ...eh... ...pero... ...es una propiedad de hecho... ...que... ...eliana... ...los que tuvieron el tutorial de... ...eliana con Matiel... ...lo... ...lo hablaron brevemente... ...cuando tú tienes... ...tu verosimilitud gaussiana... ...y tu rayo gaussiano... ...el resultado es un posterior... ...que también es gaussiano... ...entonces la gaussiana es conjugada... ...hace lo mismo... ...entonces el posterior que resulta... ...es gaussiano... ...y uno... ...obtiene eso... ...desarrollando la matemática... ...tiene una distribución... ...tiene otra... ...y finalmente llega... ...desarga... ...y llega esto... ...llega a un término... ...un término normalizador... ...exponencial... ...menos un medio... ...de esta cosa... ...menos un medio... ...de esta cosa... ...y uno puede aquí... ...reordenar un poco... ...los términos... ...y va a llegar... ...a otra normal... ...a otra normal... ...entonces pasamos... ...una noche... ...con media cero... ...y sigma cero... ...media uno... ...sigma uno... ...entonces... ...ese es nuestro... ...ese es nuestro postilio... ...y tenemos... ...fórmulas... ...para actualizar... ...el postilio... ...entonces... ...tengo una fórmula... ...para la covarianza... ...que se ve ahí... ...bastante fea... ...y fórmula... ...para... ...para... ...para la nueva media... ...¿ya?... ...¿qué significa esto?... ...que ahora... ...nosotros tenemos... ...el postilio... ...ahora entendemos... ...no solamente... ...el máximo... ...no entendemos... ...su... ...o dónde está localizado... ...ahora entendemos todo... ...es una gaussiana... ...entonces... ...se describe completamente... ...cuándo es parado... ...la media... ...y la covarianza... ...y podríamos entonces... ...mostrar... ...que se obtiene... ...ajustar una... ...una línea... ...como la que estábamos mostrando antes... ...entonces voy a inicializar... ...mi prior... ...igual que antes... ...con definición estándar 5... ...la distribución que tengo... ...es fijate... ...tengo una distribución... ...conjunta... ...w con b... ...esta es la distribución... ...de mi prioridad... ...antes de haber visto nada... ...es fijate... ...aquí no he visto todavía ningún dato... ...estas son todas las posibles líneas... ...combinaciones de w con b... ...que yo puedo tener... ...¿cómo cambia eso?... ...cuando llega un dato nuevo... ...entonces digamos que... ...llega un dato nuevo... ...que... ...que va a estar... ...localizado... ...en 2... ...2... ...x igual a 2... ...y igual a 2... ...entonces yo puedo usar eso... ...para actualizar... ...se dirá... ...voy a obtener... ...un nuevo teta... ...un nuevo sigma... ...yo puedo hacer eso... ...y actualizo... ...y ahora mis líneas... ...ya no pueden pasar... ...por los primer lados... ...entonces... ...es como que... ...a todas las líneas... ...que yo tenía antes... ...le puse un corchete aquí... ...y ahí está... ...se fijan... ...esto es el resultado... ...de haber actualizado... ...los parámetros... ...habiendo presentado... ...un dato... ...entonces... ...es otra cosa... ...interesante del esquema... ...mayeciano... ...que... ...uno puede... ...puede usarlo... ...para aprendizaje online... ...porque... ...partimos del prior... ...que no era un informativo... ...apareció un dato... ...se actualizó... ...y ahora ese... ...posterior... ...es mi nuevo prior... ...para cuando llegue... ...un nuevo dato... ...ya... ...entonces... ...¿cómo va cambiando eso... ...a medida que llegan... ...llegan y llegan nuevos datos... ...llego a un nuevo dato... ...este es el posterior... ...este es el... ...este era el prior... ...así es como se ven... ...las líneas... ...ya... ...sujetas a esta restricción... ...que impuso este nuevo dato... ...y aquí... ...así es como se ve... ...la nueva distribución... ...ya las líneas... ...ya no pueden pasar... ...por cualquier lado... ...aparece una correlación fuerte... ...entre la pendiente... ...y el cerco... ...aquí apareció otro punto... ...digamos que se observa otro punto... ...está a ver... ...menos dos... ...menos dos... ...ya está... ...más restringido a uno... ...ya... ...más restringido a uno... ...entonces... ...porque esto tiene barras de error... ...se fijan... ...yo asumí... ...más arriba... ...más arriba que todo esto... ...asumí... ...una cierta varianza de ruido... ...recuerden que hay una extraverosimilitud... ...y un supuesto... ...de que tan ruidosos son nuestros datos... ...ahí había un sigma... ...ese es... ...el cacho de este... ...tallelín negro... ...que es como... ...qué tan grande es mi corchete... ...si esto fuera más chico... ...entonces las líneas tendrían que estar... ...digamos... ...pasando... ...mucho más apretadas entre sí... ...¿se entiende?... ...entonces ese es la... ...nuestro supuesto que hay sobre el ruido... ...así como yo lo controlo... ...yo podría... ...estimar ese ruido... ...se fijan aquí lo estoy usando... ...como que ya lo conozco... ...pero en muchos casos... ...yo no lo conozco... ...entonces podría ser... ...otro parámetro más... ...del cual yo quiero mostrar... ...en la misma escala... ...estoy tratando de mantener... ...la escala de estos gráficos... ...del W y D... ...ahora está... ...mucho... ...mucho más restringido... ...el posterior... ...mientras más datos... ...y observe... ...más restringido se va a poner... ...ya... ...ahora por supuesto... ...la incerteza del W y el B... ...claro... ...es interesante... ...pero en realidad... ...esto es lo que más nos interesa a nosotros... ...que es lo que se llama... ...el posterior predictivo... ...ya... ...lo que estábamos viendo antes... ...era cómo evoluciona... ...la distribución... ...de los parámetros... ...de teta... ...pasar del rayor a posterior... ...de usar ese posterior como un rayor... ...para pasar a un nuevo posterior... ...y así sucesivamente... ...y yo actualizo los parámetros... ...pero esa no es toda la historia... ...de la gente que hace Machine Learning... ...nosotros actualizamos los parámetros... ...claro nos gusta bastante... ...lo hacemos mucho... ...pero lo que más nos interesa... ...no es la distribución de los parámetros... ...pero lo que más nos interesa... ...la incerteza de mi clasificación... ...o de mi regresión... ...yo quiero saber... ...la distribución de Y... ...ya... ...de Y... ...dado un X nuevo... ...y considerando todos los datos que ya vi... ...esto es lo que yo quiero... ...si llega un X nuevo... ...yo quiero saber... ...qué tan probable son... ...o qué distintos valores de Y voy a tener... ...cuál va a ser la distribución... ...ya... ...y eso... ...se fijan... ...es básicamente... ...aquí está... ...de dónde sale... ...la fórmula de posterior predictivo... ...es eso mismo... ...pero nosotros estamos en realidad... ...marginalizando... ...marginalizando en teta... ...teta son los parámetros... ...se fijan que aquí no está teta... ...eso es porque yo integré en teta... ...al integrar en teta... ...al marginalizar en teta... ...lo hago desaparecer... ...ya... ...es más... ...es más... ...aquí yo puedo usar regla de la cadena... ...para pasar al siguiente paso... ...y puedo... ...y puedo asumir además... ...que hay una independencia condicional... ...en el X y en el teta... ...ya por eso puedo escribir esto... ...de esto a esto... ...el nuevo... ...la predicción de mi nuevo... ...de mi nuevo Y... ...dado por el lado X... ...si tengo los parámetros... ...entonces los datos ya no los necesito... ...porque los datos ya codificaron... ...toda esa información en teta... ...entonces... ...eso se simplificó un poco... ...esto es el posterior predictivo... ...¿cómo se ve eso?... ...o sea... ...es una integral... ...hay que resolverlo... ...y resolver integrales... ...es... ...una tarea... ...una tarea sucia... ...a veces... ...en este caso no... ...este es un poco de los casos lindos... ...porque aquí tenemos una normal... ...aquí tenemos una normal... ...y esta... ...integral de dos normales... ...es otra normal... ...propiedad de conclusión... ...que está localizada... ...por supuesto... ...tiene una localización distinta... ...y una varianza... ...distinta... ...de las anteriores... ...se fijan que la varianza... ...de la nueva... ...del posterior predictivo... ...depende del ruido... ...y... ...depende de mis datos... ...entonces... ...si yo obtengo más datos... ...más datos... ...más datos... ...más datos... ...esta parte... ...se va a hacer cada vez más chica... ...más chica... ...más chica... ...más chica... ...pero esta... ...no... ...¿ya? ...este es como lo que se llamaría... ...el ruido... ...el ruido irreducible... ...que viene de mi sensor... ...o sea... ...yo lo podría reducir... ...si es que voy a la máquina... ...y compro un sensor nuevo... ...pero asumiendo que es el mismo sensor... ...y yo solamente... ...yo solamente puedo obtener nuevos datos... ...y actualizar el modelo... ...entonces... ...solamente puedo trabajar en esto... ...es fijan eso... ...y cuál es interesante... ...darnos cuenta de eso... ...que... ...hay una parte... ...no más que vamos a poder reducir... ...vamos a poder reducir la varianza... ...en esta parte... ...la incerteza que tiene que ver... ...con el modelo... ...esto tiene que ver con el modelo... ...algunos lo llaman... ...epistemológico... ...eh... ...esta en cambio... ...que es el ruido... ...en sí... ...no la voy a reducir... ...a menos de que... ...vaya y me compre un sensor mejor... ...ya... ...¿cómo se ve eso? ...como es gaussiano... ...puedo dibujarlo... ...de hecho se ve así... ...porque está... ...2,2... ...porque este era 2... ...por eso... ...así se ve... ...entonces tengo mi media... ...te fijan... ...y tengo esta... ...franja celeste... ...que es dos desviaciones... ...estándar para arriba y para abajo... ...y que aquí empieza como... ...aquí está como más chiquitita... ...y aquí es cuando yo me empiezo a alejar... ...se empieza a agrandar... ...agrandar... ...agrandar... ...y por aquí también... ...se empieza a agrandar... ...agrandar... ...agrandar... ...entonces... ...esto es en realidad lo más interesante... ...más interesante que el... ...que... ...cuál es la distribución... ...final... ...que obtengo para W o B... ...esto es lo que me dice... ...bueno... ...si tomo una decisión aquí... ...ya... ...tal vez estoy más o menos seguro... ...pero si la tomara por acá... ...donde las barras de error... ...se echó... ...a ver si lo puedo dibujar... ...en delante... ...por acá... ...ya hay que hacer todo el nuevo... ...es un nuevo nuevo... ...no... ...me los reto... ...no... ...es un nuevo... ...no... ...no sin... ...me los reto... ...no sin... ...ya hay que hacer... ...parece que... ...parece que... ...parece que... ...parece que no era... Ah, muy bien Ajá, muy bien Gracias Bueno, entonces fijan Tomar una decisión aquí Es bastante distinto de tomar una decisión acá Porque aquí tenemos que imaginar En los que están todos los espaguetis tratando de pasar por estos dos parchetes Y aquí empieza como a agrandarse la cosa Entonces, acá la incerteza es más grande Y esto es lo que a mí me gustaría llevar A un modo más complicado Como se fijan, aquí lo hicimos con la regresión lineal Que es el caso más bien portado Porque tenemos Dryor normal Liberosimilitud normal Y los dados posterior normal Y posterior predictivo también normal Entonces, ese es el caso lindo El problema es que cuando uno lo lleva a un modelo más complicado Ya no resulta tan bien No resulta tan bien Porque ya no se cumple casi ninguna de esas propiedades Entonces Vamos a ver Ahora vamos a hablar un poquito De PyTorch Este es otro notebook De otro curso Que se llama inteligencia artificial Donde Una de las unidades Hacemos una introducción a las redes neuronales Y usamos PyTorch PyTorch es entonces una librería para entrenar redes neuronales Una librería de Facebook Competencia de un Tense software de Google Básicamente nos provee dos cosas Para que estén enumeradas Es una clase Una clase llamada Tensol Para hacer cómputo de alto rendimiento Ya Es como Para los que han usado un AMPy Es como en D-Array Muy similar Pero Lo podemos pasar a la GPU Super fácil Entonces Está pensado para computación de alto rendimiento Y además una plataforma Que nos permite crear y entrenar redes neuronales ¿Ya? Entonces para que se hagan una idea Esto es más o menos como podría Podría ser un Tensol Un elemento Una tabla Multidimensional Que podemos multiplicarlo con otra tabla Que podría tener distintas dimensiones Hace automáticamente Broadcasting Y produce un nuevo Tensol ¿Ya? Ese es el tipo de operaciones Que esta cosa hace muy bien ¿Ya? Lo cual es bueno Porque las redes neuronales Son puras multiplicaciones de malpices ¿Ya? Entonces Esta es una operación Que el Que el Tensol hace muy bien Y no solo la hace bien Sino que la hace en GPU ¿Ya? Entonces Automáticamente podemos usar Estas Las tarjetas gráficas Que hoy en día Es lo que permite Que estas redes neuronales Se entrenen Digamos en tiempos razonables ¿Ya? Entonces ese es un punto El otro punto Es que tiene toda una mecánica Para hacer autoderivación ¿Ya? ¿Qué significa eso? Yo tengo una función de costo Y yo quiero entrenar Mi modelo El caso de La regresión lineal Que vimos Era el modelo más simple Porque nosotros podríamos derivar Y con la cero Y obtener la solución Pero cualquier modelo más Más complejo No vamos a poder hacer eso Y lo que vamos a necesitar Es optimizar ¿Qué podemos hacer? Gradiente descendente Este es el secreto Detrás de todo Lo que es rayos neuronales Entonces voy a ir Más abajo Claro Tengo cuda en mi computadora Quizás no paga Bueno, nosotros volvamos a analizarlo Esto es lo que yo quiero hacer Yo tengo Mi nuevo parámetro El cual le voy a actualizar Yo tengo un parámetro antiguo Más una cierta tasa de aprendizaje Y una derivada ¿Ya? Una derivada de mi opción de costo Que por ejemplo podría ser Mi error de clasificación O mi error de regresión Mi error cuadrático Yo lo derivo Y eso me da una dirección ¿Ya? Esto me da una dirección En esta superficie de costo De donde yo me debería mover Para que esto disminuya ¿Ya? Esta es la regla Que yo necesito Para tener el arranque De neuronal Entonces se fijan ¿Qué es lo que Lo que me provee Me provee esta maquinaria Para calcular Multiplicaciones de matrices Rápido Y para calcular esto Hacer diferenciación Automática Yo le doy una función de costo Y me calculo las derivadas Porque lo más latero de esto Era una función de costo Complicada Una red neuronal Con muchas capas Calcular las derivadas Pero ahora ya no lo tengo que hacer Entonces ¿Cómo se entrena Una red neuronal en PyTorx? Eso podemos Revisarnos Volviendo a nuestro Ejemplo de las dos minas Aquí es una red neuronal en PyTorx Bastante sencilla Claro Siempre se puede complicar más Pero ¿Qué es lo más sencillo Que yo puedo hacer? Entonces tengo una red Que es lo primero que hago Para los que se manejan Ahorita con Python Defiero una clase Le pongo un nombre Habla de un nombre No tan obvio Un poco más original Heredo de este módulo Torch NN Module ¿Ya? Y eso ya Le está diciendo Le está diciendo que esto es Una red neuronal Y yo tengo que definir Dos funciones como mínimo Un constructor Y Esta función que se llama Forward Entonces en el constructor Yo tengo que decir ¿Qué es lo que hay En un dirrend neuronal? Y en ¿Qué es lo que hay? Me refiero a las capas De la red ¿Ya? ¿Cuántos de aquí Están como familiarizados Con las redes neuronales? ¿Sí? Ah, muchos Ya O sea, casi todos entienden Entienden este lenguaje Entonces La red Está estructurada Jerárquicamente Por capas Las capas Tienen muchas neuronas Tienen un número Que el usuario define Entonces Yo en este caso Estoy creando Una red de aquí Torch NN Linear Esto es una capa Que es fully connected ¿Ya? Linear Es entonces El keyboard Que usa PyTorch Para una capa Completamente conectada Y aquí creo una segunda Y creo también Una función de activación Una tangente hiperbólica Una función de activación Típica O sea, sigmo Y de rel Cualquiera de las que se conoce Luego en el forward Lo que yo hago es Es decirle a la red Decirle a la red Eh... ¿Cómo se conecta? ¿Cómo fluye la información? Desde que entre en mi red Hasta que sale ¿Ya? Hasta que mi red Prediga algo Entonces Recibo mi dato Pasa por la primera capa Le aplico función de activación Y luego lo hago pasar Por la segunda capa Y ese es el flujo de información ¿Ya fijan? Ese es el flujo El flujo jerárquico Yo deje aquí comentando Algunas capas ¿Ya fijan? Aquí hay una capa Que yo puedo descomentar Para que vean Lo sencillo que es Ir construyendo más capas Yo construí una nueva capa aquí Yo tengo un parámetro acá Que es cuántas neuronas Hay en la capa oculta Que eso Se fijan Yo lo doy cuando construyo la red Puede ser cualquier número Entonces creo otra capa Otra capa Y ahora Tengo que conectarla Entonces lo que sale De la primera capa Entra a la segunda Ese Z Entra a la segunda ¿Ya? Pasa por función de activación Y ahora se va a la tercera capa Ahora tengo tres capas Y yo podría Repetir esta línea Y hacer muchas capas más Y si yo quisiera hacer Una red convolucional Entonces lo que tengo que hacer Es cambiar esta línea Por otro tipo de capas Una red convolucional Aquí podría ir una red recurrente Podría ir una LSTM Esto dependiendo de la aplicación Que yo quiero Que yo quiero ¿Cómo se entrena? Entonces Aquí tengo mis datos Digamos que yo ya tengo mis datos En una matriz En un Endy Array De Nampire Que es tal vez lo más típico Entonces El primer paso es Aquí le hago un CAST A Flow32 Esto es una cosa técnica Simplemente Porque si yo quiero Si yo quisiera usar la GPU Tengo que hacer este paso Entonces Lo transformo a Flow32 Y Torch Tira un utilitario Que se llama FromNampire Y me crea un tensor Un tensor Que se llama X3 Y otro que se llama Y3 Entonces aquí tengo datos Aquí tengo etiquetas ¿Ya? Este es el ejemplo De la columna Luego Creo una instancia De mi clasificador Este NeuralNetClassifier Lo voy a crear Con 20 neuronas En la capa oculta Y aquí tengo mi modelo ¿Ya? Y luego tengo que definir Dos cosas Tengo que definir Que función de costo Yo voy a minimizar Y Que optimizador Yo voy a usar Entonces función de costo En este caso Por ejemplo Si estuviéramos haciendo Si estuviéramos haciendo Regresión Como estábamos haciendo antes Usaríamos error mínimo Por error medio cuadrático Por ejemplo En este caso Vamos a usar la entropía cruzada ¿Por qué? Porque es clasificación De dos clases ¿Ya? Entonces En ese caso No quiero ponerme Como demasiado técnico Pero en ese caso El supuesto sería Que nuestra salida Sea una distribución Binaria De Berlulli Y el resultado ahí Es que Es que obtendríamos Esta entropía cruzada Binaria ¿Ya? Por eso es que se usa Esta función de costo Entonces entropía cruzada Como función de costo Y luego Un gradiente descendente O un familiar Del gradiente descendente Para optimizar En este caso En este caso Yo voy a usar Adam Que es justamente Un gradiente descendente Pero que este parámetro De aquí Se coge solo Este parámetro Que es importante Con la tasa El paso Porque esto me dice Que dirección Yo debería tomar Pero esto me dice Cuanto Cuanto avanzo Este paso Y el paso En realidad Es un parámetro sensible Fue un parámetro sensible Por mucho tiempo Lo sigue siendo En cierta medida Pero de esta forma Me puedo sacar El pillo un poco Con escogerlo Porque con Adam Este parámetro Se escoge automáticamente Es una heurística Usando la historia De los gradientes Escoge Que tan rápido Que tan lento Debería ir esta cosa Entonces ahí le dejé A esta heurística Le dejé esa decisión Entonces ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Una vez que yo tengo Mi red Instanciada Tengo mi criterio Tengo El optimizador Que yo voy a usar Un familiar De gradiente descendente Así es como entreno Así es como yo entreno En una presentación De datos Ustedes dirán Muy sencillo Tomo el optimizador Y reseteo Los gradientes anteriores Los hago cero ¿Ya? Entonces todos los De l de teta Los bajo cero Luego calculo Lo que el modelo G es mi X X es mi entrada Mi input Entonces yo digo Model.forward Y eso me da Un Un Y gorro Que aquí llamé Hat Y Y gorro Mi predicción de Y Y ahora yo puedo Calcular Que tan mal Está mi predicción Aplico mi criterio ¿No? Está acá Aplico el criterio Entre el Y predicho Y el Y real Eso es el error La loss La pérdida Y luego digo Loss.backward Y eso va a calcular De l a de teta Y luego optimizar Punto step Y eso va a ser Teta t más uno Igual a zt menos Eta por de l a de teta Va a ser la actualización Entonces esto calcula La derivada Esto calcula Esto hace la actualización Y eso es todo ¿No es chido? Es bien sencillo Entonces Lo único que tienen que hacer Es esto muchas veces Esto se reduce Entonces ¿Cómo se vería más En la práctica? Fijan Yo tengo Tengo Este ejemplo Es muy sencillo Vamos a ver el siguiente El siguiente Ejemplo Que era el de NIST En el caso De NIST En NIST Aquí ya estoy usando Un constructo Que también es de Vector Que es un data loader Entonces Un data loader Es una clase Que toma mi dataset Y lo que hace Simplemente Es particionarlo Y me lo va entregando De a poquito Entonces yo lo ideo Y me saco Un montón de inputs Un montón de outputs Y hago Hago mi update Y así sucesivamente Entonces por un cierto Número de épocas Ese es el primer foro Por un cierta cantidad De datos Voy haciendo mi update Hasta detenerme En algún minuto Ese criterio Para la solución Que haya tenido mejor validación Y eso es básicamente Como se entrega Un PyTorch Ahora Me va quedando bien poco 20 minutos Entonces voy a tratar De mostrarles ¿Cómo se hace una red ¿Cómo se hace una red De una bayesiana? Por suerte Si me siguieron bien En el caso anterior En el caso de PyTorch Van a ver que Pyro Que está basado en PyTorch No es muy distinto Entonces primero Para simplemente Facilitarme mi vida Y no tener que escribir tanto Voy a Voy a Guardar Este Pyro.distributions Como dist ¿Ya? Entonces Pyro Tiene Muchas distribuciones Normal Bernoulli Categórica Gama Las que sean Están todas aquí Y todas estas Nos sirven bastante Porque recuerden Que lo que vamos a hacer Ahora es ponerle Distribuciones a mis parámetros ¿Ya? Pryors A todos les voy a poner Pryors Entonces los Pryors Yo los tengo que sacar De algún lado Los saco de aquí Entonces ¿Cómo hago Una red diagonal bayesiana? Creo una clase Si se fijan En ese sentido Se parece Sigue la filosofía De PyTorch Creo una clase Pero ahora heredo De este Pyro.nn PyroModule En vez de TorchModule Entonces Heredo de ahí Y necesito un constructor Y un forward Muy parecido A lo que teníamos En PyTorch Pero el constructor Es un poco distinto Se fijan El constructor El constructor Eh Tiene aquí dos capas Enfoquémonos en una Esta es la capa 1 Entonces la capa 1 Se fijan Aquí la estoy definiendo La estoy definiendo Como Un PyroModule ¿Ya? De un TorchNN línea Entonces yo tomo Una capa De PyTorch En este caso Una capa Fully connected Y la paso por esto Y la paso por esto Por PyroNN PyroModule ¿Ya? Yo aquí podría haber puesto Una capa convulsional Recurrente La que yo quiera Pongo una capa Y la vuelvo Estocástica Al definir esto ¿Ya? Ahora ¿Cómo definir la Estocasticidad? Es lo que viene ahora O sea Yo tengo que darle Una distribución A mis parámetros Una capa Fully connected En dos parámetros El peso Y el sesgo Aquí están los dos Entonces aquí es donde Yo defino Que el peso Y el sesgo Son ambos Variables aleatorias Así es como Pyro define Una variable aleatoria Pyro.nn PyroSample ¿Ya? Y tú le tienes que decir Que distribución tiene De que yo le estoy diciendo Es normal 0.1 Normal 0.1 Entonces ese es El prior Que yo estoy usando El resto es simplemente El resto no es tan importante Simplemente para Para darle la forma De matriz Para que calce Con 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 las dimensiones Que le di a mi red A mi capa Fully connected Esto es lo Esto es lo más importante Tú tomas una capa Un tipo de capa De PyTorch La pasas por Pyro N N Module Y después a cada parámetro Que tú quieras Lo conviertes En una variable aleatoria Y eso significa Definir Un PyroSample Con una distribución Normal Normal La capa 2 Hice lo mismo Se fijan Esto y esto Son equivalentes La única diferencia Es que Este va de Dos dimensiones A Diez En este caso Cuantas neuronas yo quiera Y luego va de Diez a uno Porque yo quiero hacer Clasificación de dos clases Me va a sonar el crono ¿Ya? Este es el constructor Ahora si viene algo Un poquito distinto El forward Entonces el forward Se fijan Toda esta línea Que está acá Del forward Es lo mismo Que yo tenía arriba En PyTorch Tomo el x Se fijan Tengo x aquí Mi input Tomo el x Y lo hago pasar Por la capa 1 Después le aplico La activación Y lo hago pasar Por la capa 2 Y esa es la salida Esa salida Es idéntica A la salida Que yo hubiera tenido De mi red Normal La que tenía antes Y aquí es donde viene La Donde yo defino La verosimilitud Se fijan Aquí definí los rayos Definí Normal Normal Y aquí voy a definir La verosimilitud Se fijan Yo estoy diciendo Que lo que yo observo Los datos que yo observo Son Pyro.sample Una variable aleatoria Que yo le doy un nombre Uno la nombra Yo en este caso Le puse el mismo nombre Que le puse acá Ops Porque soy fome Y luego le doy Una distribución Y voy a decir Que es una distribución Bernoulli ¿Por qué? Porque tengo dos clases Entonces O soy clase 1 O soy clase 2 Entonces necesito Una distribución Binaria Bernoulli Caracruz 0,1 ¿Ya? Entonces Mi salida O mis datos Que yo observo Son Bernoulli Y yo voy a Parametrizar El parámetro P De Bernoulli ¿Ya? La probabilidad De ser cara O de ser cruz La voy a parametrizar Con mi red neuronal ¿Se fijan? Entonces Toda la red neuronal Que yo tenía aquí Es P Es Esto Esto La probabilidad De ser cara La probabilidad De ser cruz O la probabilidad De ser gato O de ser perro Distribución binaria Ya Aquí hay un poco Tal vez De terminología Probablemente No se No se No se No se Entienda tanto Eh Para los que estuvieron En el En el tutorial De Matié No sé si Explicaron La notación De placa Probablemente No Porque me dije Que lo pasaron Muy rápido Pero tenían Tenían este modelo Generativo De los tópicos ¿Ya? Y tenías Muchos tópicos N tópicos Entonces Cada tópico O sea Esos N tópicos Correspondían A un cuadradito De ese modelo Que era de N Y el modelo Estaba repetido De N veces Eso es lo que significa Entonces Esto que está haciendo Acá Este contexto Está diciendo Que Que cada dato ¿Se fijan? Aquí estoy hablando Del tamaño de X De cada dato Cada dato Es Bernoulli Cada observación Mida Es Bernoulli Eso es lo que estoy Diciendo acá Si esto no estuviera Entonces estaría hablando De un solo dato En cambio Aquí lo estoy vectorizando Estoy diciendo Todas son Bernoulli Con eso Voy a definir mi red Entonces ¿Qué viene ahora? Estos algunos Algunos utilitarios Borrar los parámetros Que tenía de antes Siempre buena idea Si uno está trabajando En el notebook Borrar los parámetros Antiguos Crear la red Igual que antes Creo la red Luego aquí viene Un ingrediente Que es el ingrediente Que lamentablemente No nos va a dar El tiempo Para conversarlo Que era igual Importante Pero que está Dos clases Esta red Mayaciana ¿Se acuerdan Que yo les dije Que el posterior No lo podemos calcular? En el caso De la regresión lineal Podemos Podemos resolver Ese integral horrible Pero aquí no Aquí no podemos Por las no linealidades Entonces Entonces es como que Hicimos todo esto Y ante aquí llegamos Porque no lo podemos resolver Pero hay respuestas Y de hecho una respuesta Es lo que comentó Eliana en el tutorial En el tutorial De Dobbing Model Inferencia variacional Que yo propongo Una distribución Más sencilla Una distribución aproximada ¿Ya? Esa distribución aproximada Yo la propongo Como un reemplazo Para mi posterior Y luego lo que hago Es tratar de encontrar De todas esas familias De aproximaciones Cual se parece más Y eso es lo que estoy Haciendo aquí Yo voy a definir Una guía La guía Es esta como Familia De distribuciones Que son sencillas Y se fijan Yo esto cogí Que es lo más sencillo Que puedo coger Una normal Con covarianza diagonal Eso más sencillo Que eso no puede ser Entonces tengo Una distribución normal Y la covarianza Solamente Solamente tiene elementos En la diagonal El resto todo cero Independiente Es un supuesto fuerte Yo aquí Tal vez me Me estoy disparando Un poco a los pies Podría ser algo Un poquito más complicado Pero esto es lo típico Que uno hace para partir Es lo más sencillo Que uno podría hacer Entonces yo Uno crea una guía Esta guía Es la que me va a ayudar A mí A estimar el posterior Luego de eso Esta es la clase Que hace todo En Spyro SBI Viene de Inferencia Para que es una Letocástica ¿Ya? Tú le das el modelo El modelo que define Cómo se generan los datos Mi modelo generativo La guía Que yo la acabo De definir aquí ¿Ya? La definí Con esta Funcionalidad automática Que me crea Automáticamente una guía Que es normal Y diagonal El optimizador Que es Avan Igual que antes Tengo que darle A algún pariente De gradiente descendente El optimizador Y la luz Y la luz En este caso No es No es Ni La entropía cruzada Tampoco es El error medio cuadrático Es El famoso Elbu Que es una cota Inferior en la evidencia De ese término feo Que hoy teníamos antes Esta es la función De costo típica Que se usa Cuando uno hace Inferencia variacional Lamentablemente No nos da el tiempo Para explicarlo Pero En En el github Que les dejé En el github Que los dejé Hay Un nodo Que se llama El número 3 Inferencia aproximada Que ahí explica Todo De donde sale Esa función de costo Ahí sale Ahí está Súper explicado De donde sale Esa función Entonces Este objeto SBI Que tiene el modelo Que tiene la guía El optimizador Y la luz Yo ahora Lo puedo optimizar Y lo optimizo Y lo optimizo Muy sencillo Si se fijan Por cada época Yo hago SBI.step Y eso básicamente Hace todo lo que PyTorch Hacía en el ejemplo Hace cero Los gradientes Después hace La predicción Después calcula Las derivadas Y hace grados Descendentes Actualiza Todo .step Eso me hace Lo que Literal lo que hice aquí Un paso Un paso de actualización Y por cada época Yo puedo hacer uno Yo podría tener aquí otro Se fijan Como tenía en el ejemplo Debajo Que tengo Cada época Y luego cada dato ¿Ya? Y ahí entreno Por minibaches Y hago una actualización En cada minibache Entonces Esto es otra cosa Que podría ser interesante Porque ya Claro Tengo Tengo mi modelo Y tengo Como actualizarlo Ya Eso me va Generando Los posteriores De mis parámetros Pero yo lo que quiero Es esto El posterior predictivo El posterior de la salida Entonces ¿Cómo lo puedo hacer? Pyro Tiene una clase Que se llama Pyro Infer.predictive Yo le doy el modelo Le doy la guía La mejor guía Que tengo hasta ahora Se fijan que yo estoy Dibujando la guía Que tengo En la iteración K Entonces Tomo esa guía Genero 10 10 soluciones Y eso La proveo O le puedo sacar La varianza Y la puedo estudiar ¿Ya? Obviamente Yo estoy haciendo eso Porque quiero Mostrar Ups Ahí sí Quiero mostrar Esta visualización En vivo Normalmente No es necesario Hacer eso Entonces ahí está Nuevamente Que tengan ese Como ruidito Que se ve ahí Porque yo estoy Tomando La salida No de una red Sino de 10 ¿Ya? Es como que Ya noten Como mis parámetros De la red Son variables aleatorias Yo puedo consultar Una vez 2, 3, 3, 4, 5, 6 Para hablar Me va a dar distinto Y yo los puedo ir promediando Disculpe Mi señora Debe estar preocupada Porque es tarde Ya noche no dormí Debe pensar que estoy Botado por ahí No me he quitado Bueno Quedando 10 minutos Para que termine En realidad Nos da como Para profundizar Mucho más Así que Tal vez Habrá uno más Para que alguien Si quiere hacer Alguna pregunta Si hay alguna cosa Que quedó Un poco clara Primero que todo Queremos agradecer Le damos un aplauso La voy a subir En el drive Y se los voy a mandar Hoy día en la noche Con todos los links Porque son varios Si Mira O sea Puedo hacer la presentación Al tiro Por si Están muy desesperados Por mirar Entonces La dirección Es github Es el magister Magister informática Watch 5 3 XX Este es el nombre De este curso Pero De este Y Después voy a agregar Sorbiendo De los otros cursos De inteligencia artificial Les voy a mostrar Les voy a enviar Todos los github De los que mostré ahora Ya ¿Sí? Para que te escuchen Todos Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Por qué Para el torch Y no quieras O Existe Nada Esa es una decisión Que cada uno Tiene que tomar En algún momento De su vida ¿Por qué Porque 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 Cada uno Es porque Es un veneno No, mira La ¿Por qué Yo coje Pythor? Eh Yo Usé Keras Pero Poquito Usé Harto tiempo TensorFlow Y con TensorFlow Siempre me pensaba Que tenía así Unos tremendos Corchos Y unos tremendos Grafos Y tenía un error Y luego No encontraba nunca En cambio Pythor Como que te obliga A ser un poquito Más ordenado Como que sigue Un poquito más La filosofía De crear un objeto Y que Y después Lo puedo Usar Para construir Otra red Y así Sucesivamente Entonces Eso como que Te obliga a ser Un poquito Más ordenado Y En realidad Esa es como La principal Observación Que yo hice Al momento De cambiarme Luego Cuando estaba Como de nuevamente Evaluando ¿Qué hago? Aparece un Pyro Y yo Oh Pyro Y el Pyro Me encantó Entonces Ahora que Queda amarrado Yo no me voy Igual para Tensor Club Está Edward Que es una librería Que también hace Programación probabilística Inferencia variacional Pero hace Hace un poco menos Porque Pyro Pyro hace Procesos caucianos Hace también MCMC No es solamente Inferencia variacional Entonces Entonces Pyro Es la coña Tengo una consulta Los que Siempre Todos los papers Que veo Siempre prefieren Adam Y no Gradiente descendiente O sea Por Un poco Especencia Que tengo en el área O sea Hay un poquito Lo que se mejora O sea Con un set de datos Yo no sé Yo no sé Si todos los papers Prefieren Adam Que gradiente descendiente Yo di una Como una motivación fuerte Para usar Adam Que es que Escoger a este señor A este Es algo complicado O sea Si piensas Esta fórmula De donde viene En realidad Esto es como una versión Chacha De lo que sería Una actualización De Newton Y esto debería ser Un quesiano A la inversa Y ahí tendrías Impaso Super bien Pero el problema Es que el quesiano A la inversa Es mortal Para estar Toda tu vida Calculando Y lo quieres Calcular muchas veces Entonces Ahí alguien dijo Bueno Reemplacemos el quesiano Por un puro número Y el coger Ese número Si es difícil La gente Por mucho tiempo Inventó reglas Como de que parta grande Y que se haga pequeño Y así como Evolucionamos Y llegamos hasta Adam Y todos tomaron Adam Y les encanta Y estaban Super excitados Pero hoy en día Hay unos trabajos Más recientes Que dicen Que Que El gradiente descendente Con una Con una Taza de aprendizaje Encogida a mano A mano Se va a demorar más Pero podría llegar A una mejor Solución que Adam Entonces No es que Todos los papers Digan que Adam es mejor Yo creo que Lo buscan Porque Como El paso es adaptivo El distinto Para el parámetro Va más rápido Pero eso también Sigue que puede llegar Más rápido A una solución peor Entonces Eso todavía Es algo Que está Súper en discusión Que es mejor Usar Usar Adam O usar Nadam O AdaMash O AdaGrad O AdaDelta Hay millones De reglas Hoy en día Así que Eso es súper activo Hay que tener cuidado Igual Con respecto Al mini-batch ¿Cuánto es lo que Utiliza Renoviendo el caso? ¿De qué tamaño? Sí Sí Pues es algo Que se explora Caso a caso La idea Del mini-batch Es que Bueno Si es muy pequeño El problema Es que La varianza Va a ser muy grande Pero si es muy grande El sesgo Va a ser muy grande Otro problema De que sea muy pequeño Es que no aprovecháis Mucho el paralelismo Entonces Hay como un trade-off Que uno tiene que Investigar Usualmente Es algo que va Entre las decenas Y las centenas A veces incluso En los miles Pero por ahí Y depende De cada problema En realidad Es algo que Alguien debería calibrar Muchas gracias Víctor Soy en realidad Pablo Hablaste que el SBI Es inferencia variacional Estocámica Sí Cuando se habla De inferencia Parisiana Es Se me puede Es que Inferencia variacional Es solamente Este caso Que vimos ahora Donde usamos Una guía ¿Se fijan? Cuando usamos A ver Usamos Tenemos nuestro modelo Generativo Y nuestro modelo Generativo Es demasiado complicado Entonces usamos Una guía ¿Ya? Esta guía Es cuando estamos Usando entonces Inferencia variacional Ya no estamos Usando Ya no estamos Usando el posterior Del modelo Estamos usando El posterior aproximado ¿Ya? El caso El caso De la regresión lineal Ahí no había Posterior aproximado Ahí teníamos El posterior real Porque lo podíamos Calcular Entonces eso No es variacional Eso es Valleciano Por eso Este es distinto Es porque Medimos esta aproximación Aquí Que es una necesidad Porque si no Este ejercicio No lo podemos Calcular ¿Sí? ¿Cómo se comparan Los tiempos De entrenamiento De esta red Valleciana Compararse En una red Normal? Mucho más Completo ¿Qué tanto? Puede 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 Ir entre El doble Y diez veces Más Pero igual Puede Jugar Con Cuántos Sampleos Haces Y mientras Más Sampleos Haga Más Mestreo Mejor Pero Significa También Más Justoso Entonces Yo aquí Por ejemplo Igual Les estaba Mostrando Estos Entrenamientos En vivo Estaba Haciendo Como Estaba Mestreando Cien Veces Entonces Claro No tendría Que Mestrear En cada Paso También Pero En general Siempre Va a ser Más Lento Que Estrenar Porque Tú Tienes Que Pensar Que Estrenar Una Red Normal Sin Digamos Una Red Nueva Es En Contra Una Solución De Máxima Gras Similitud En Cambio De Esto Hay que Estar Buscando El Posterior Mucho Más Complicado Entonces No hay Almuerzo Grático Vas a Tener Que Pagar Si Queres Algo Más Costoso Más Completo Vas a Tener Que Tener Tener Tener